Música Ok chicas vamos a comenzar con este maquillaje y en esta ocasión voy a estar haciendo un maquillaje express para esta cena de navidad que ya está super próxima así que si quieres algo rapidito para esta cena de navidad sigue viendo el video Lo primero que haremos será poner un poco de corrector como base para nuestra sombra y también la vamos a difuminar con nuestros deditos para que esto se penetre bien en nuestra piel Música Ahora voy a tomar esta sombra café muy clarito clarito para marcar la cuenca y lo vamos a estar difuminando muy bien para que esto dé profundidad a nuestro ojo Música Ahora tomo un poco de sombra color rojo la que tengas en casa te sirve y la vamos a difuminar por encima de la primer sombra que pusimos subiéndola un poco más arriba de la cuenca para que esto se vea el tono rojo un poco más arriba y es el toque que le vamos a dar más especial a este maquillaje lo difuminamos muy bien a circulitos y a toquecitos para que esto se marque muy bien Música 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 Y ahora si voy a estar tomando esta sombra color por hacerla satinado y la voy a estar poniendo o aplicando con la yema de mis dedos para que esto tenga más pigmentación y después me voy a estar ayudando con esta brochita para aplicarla en la punta del delineado que hicimos con el corrector ahora voy a estar haciendo un delineado algo dramático chicas uniéndolo un poco hacia afuera con el delineado que formamos con nuestro cut gray para que le de otro efecto a este maquillaje ponemos unas pestañas mega dramáticas y ahora si pasamos a hacer un poco de contorno vamos a contornear bien todas las áreas que nos gusta contornear para que esto se vea un poco más definido ahora voy a estar poniendo un poco de rubor chicas que esto no nos puede faltar color en la piel y también voy a estar poniendo un poco de iluminador ya saben las áreas que más desees iluminar ponemos un labial rojo fuego para que resalte este maquillaje y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!